Otra de las preguntas que me llegaban, que me hacían, era ¿Qué videojuegos realmente llegaste a odiar? Y es una pregunta bastante difícil porque tiene que ver con la memoria y con recordar un montón de juegos que a lo mejor no me gustaban tanto y pensar o catalogarlos como que si realmente los odié la verdad que no recuerdo uno puntual en este momento Me viene un poco a la cabeza el Maris Missing un videojuego que recuerdo haber alquilado en Family Game en su momento en el videoclub del cual tenía muchas expectativas porque estaba jugando todos los juegos de Mario esos Mario Fakes o Mario Hacks y me encontraba y ya me estaba empezando a dar cuenta de que por alguna razón los juegos originales de Mario eran otros tiempos y la información no estaba al alcance del momento como es ahora entonces uno para saber realmente sobre qué juego estaba jugando tenía que investigar un poco más, tenía que leer alguna revista y un poco yo empezaba a deslumbrar eso de que había algunas cosas raras en los juegos de Mario Mario no era el mismo personaje puntualmente este juego sí, digamos, es como es un Mario original pero la versión de Family era extraña y la verdad que yo no recuerdo si en este momento si era un problema del juego, si estaba vagueado o qué pero se quedaba como trabado en un juego, yo no podía en ese momento pasar los niveles o no lo entendía demasiado pero para mí era un loop constante de querer pasarlo porque me intrigaba pero odiaba no poder justamente avanzar en el juego, por lo cual ahora a la mente me viene así como un juego que odié no creo que lo haya odiado, no es un juego que no he jugado tampoco hace mil cuarenta años que creo que no volví a jugar ese juego por lo cual hace cuarenta años, no cuarenta no, hará treinta años que no juego un poquito más, un poquito menos y acá tenía en la mesa el Shadai este es un juego del Playstation 3 que recién estaba buscando a ver qué juego podía odiar del catálogo y es un juego que realmente, sinceramente no lo odio sino que me causa, digamos, como es amor y odio por un lado es un juego, es un juego creo del 2011 de un chabón que hizo juegos, yo no recuerdo ahora el nombre a ver si está por acá si, digamos, ya tengo acá algunos apuntes había empezado a escribir una reseña de este juego para Nacro Games, para el sitio que finalmente no la terminé justamente por lo que me pasó con el juego pero, claro, estaba consultando la caja y viendo lo que había escrito el juego, esta caja, esta edición de Playstation extrañamente tiene los textos en francés es decir, tipo, en el juego, en el librito y demás está todo en francés bueno, no sé si se podrá ver pero, por eso, el juego es un juego japonés y estaba buscando el realizador, el diseñador el game designer de juego que es Sawaki Takeyasu en realidad es Takeyasu Sawaki que es el mismo que hizo Okami que hizo la saga Devil May Cry es un tipo que sabe lo que hace digamos, es un gran referente del videojuego japonés o al menos un referente bastante interesante y es un juego muy interesante el Jedi Ascension of the Metatron pero es tan extraño y tan difícil por momento y tiene una cámara tan del orto tan complicada que terminó odiándolo por momentos yo recuerdo que es un juego que tuvo una dificultad bastante jodida es un juego de alguna perspectiva en tercera persona y no llega a ser un arcade es decir, tampoco es un beat'em up es un juego extraño por momentos es un juego de plataforma es muy japonés por momentos hay una persona que es así como de los de Loco Loco es un juego de acción el Jedi significa algo así como Dios super poderoso en alguna religión creo que había investigado en su momento que era entre... en Egipto o si... este... a ver, lo voy a leer porque lo escribí en su momento claro, es una comunidad ortodoxa en Egipto este... y... y que están, digamos, como en el Cairo bueno, nada tiene todo un trasfondo religioso el juego en donde manejamos un personaje muy particular que es una especie de ángel, demonio bueno, no sé la verdad es que además el juego esta versión está en francés por lo cual entendí poco y nada y lo di... va, a ver lo di un poquito lo di un poco porque no no pude terminarlo y era un juego que me que me costó volver volver a jugarlo y bueno es bastante largo también por lo cual nada si hay un juego del catálogo que tengo acá a mano creo que podría ser el Shadai como uno de esos juegos que odio no sé por ejemplo este juego este juego para para PCP el Star Trek Tactical Assault Asalt Asalt Asalto también es un juego que que lo detesto pero porque realmente no me gustan demasiado los juegos tácticos tampoco soy muy fan de la franquicia Star Trek pero es un juego que está mal como mal desarrollado tiene este momentos un poco inintendibles también es un tipo el el juego no digamos no está bien adaptado a una portátil es un juego raro la verdad que es un juego raro pero bueno básicamente ese es el juego del Shadai el Mario is Missing en mis recuerdos y esa cosita que encontré ahí de Star Trek que es así como al azar un juego que puedo llegar a odiar se quedó se quedó en elJá en elJá elJá